Si, eso lo dice Ángel. ¿Mando un paseo? Este no parece un... ¿Mando un paseo? Venga, dame. Schnauzer. ¿Un Schnauzer? A mí me parece un Schnauzer. No, el Schnauzer es como... Amo Mix. Schnauzer Mix. ¿No parece más bien un Yarrasel eso? ¿Qué es eso? ¿Yarrasel hay tres o cuatro en las primeras aulas? ¿Sí? ¿En qué primeras aulas? En la número uno. ¿Y ese que pasillo es el de los pequeños? Sí. Son chicos. Son todos cachorrotes. Sí. ¿Bongo? Estoy pendiente de ese perro de allí. A ver, a ver la cara de Bongo. Él es muy bueno también. Y guapo. Mira que guapo soy. Bueno y guapo. Sosote, un poquito soso. Un poquito. Mira, pero con el Tara se lleva muy bien. ¿Verdad Tara? Tara. Mira, con el Yaco también. Toma. ¿No? Toma. Está perada, ¿no? Está perada. ¿Adiós, Bongo? A ver, hijo. Muy bien, Bongo.